Página 41 Bueno, empezando el versito Conténtate con tu suerte Conténtate con tu suerte Pero si tienes alguna queja Ve y llevas el Alcadí Y obtén satisfacción de él Así es como funciona la mente del imbécil Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos quiere decir, no? Lo que normalmente nos pasa es que nos quejamos, ¿no? De lo que nos toca, ¿no? De lo que viene Esto es así, pues mira qué mal Esto es que tengo la culpa O tiene la culpa al no sé qué O es que si hubiera tenido la oportunidad de hacer no sé qué Esto no hubiera pasado Y él dice Bueno, pues Si tienes alguna queja Ve y llevas el Alcadí Como que hubiera alguien Frente al cual tú puedes decirle Te pido explicaciones, ¿no? De alguna manera Mira o mira O mira, esto Como un juez Como un juez Sí, como un jefe O Y obtén satisfacción de él Bueno, pues quejate Y él te dará la razón o no Una palabra Pero A continuación viene Así es como funciona la mente del invención Y dices, bueno, pues esa es nuestra manera normal de funcionar ¿No? Porque ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? Porque al principio dice Conténtate con tu suerte A continuación dice Todo lo que normalmente haríamos Y después así es como funciona la invención Porque nos contentamos No, pero fíjate No, contentarse también es de imbécil Sí, contentarse también es de imbécil También es de imbécil También es de imbécil, sí Ah Es como la ciudad Un consuelo La aceptación Buscar el consuelo Es de imbécil Sí Es que es más allá de la aceptación, ¿no? Sí Es como aquella Que lo que explican Si me digas que yo soy un desgraciado Me ha ocurrido esto Si no me hubiera corrido Escribe una carta a Dios de reclamación Sí Pues está hablando en coña, ¿eh? Pero Pero contentarse no me ha ocurrido Contentarse Yo Bueno, a mí me parece que es Como que él lo pone en un paquete Te contentas con tu suerte Que quiere decir Bueno, vamos Terminamos Te contentas con lo que te pasa Y si algo no te va bien Pues vas y que alguien te lo resuelva ¿No? Y lo resuelvas Para volverlo a llevar Al sitio que tú quieres que sea O sea, que la situación se convierta O sea, que la situación se convierta Como tú consideras que tiene que funcionar Yo creo que está diciendo Eso no es lo que Eso no es lo que interesa Por mí es como si dijera Mientras haya un yo Como diría Wineng Mientras haya un yo Que viva la vida Estás en esta situación Porque un yo Que vive la vida Es un yo Que dice Ahora me va bien Ahora me va mal Ahora De acuerdo Ahora desacuerdo Y semblaría como que Este propone otra cosa O no Bueno Esa interpretación Es correcta Yo hago otra Y es En plan de coña Este Se ríe Dice Contenta con tu suerte No? Pues ala Ves reclamar A quien vas a reclamar Al Cadí A ver si tú lo haces O sea Es que la vida ha sido injusta conmigo Porque tenía esta condición Y no esta Y encima este La culpa es de otro Y tal No te contestas Con tu suerte Pues ala Reclama Reclama Claro pero Es idiota Es idiota Si No hay nadie Quien reclamar Digamos lo que No hay quien reclamar Pero Por qué Por qué nos enfadamos O por qué reclamamos Porque exigimos Que aquello Sea la manera Que queremos nosotros Le pedimos Que se doblegue O que adquiera La forma que nosotros queremos Y esto no se deja La expectativa que tenemos Claro Las expectativas que tenemos Las expectativas Que aquello se adapte Casi todo lo que nos pasa malo La culpa la tiene otro Con mi mala suerte Con mi mala suerte Que me ha colocado aquí En vez de decir Bueno esta es mi suerte Pues esto ya está Vamos a poco No Quejas y quejas y quejas Dice Pues si tanto te quejas Y a veces reclama Y luego acaba Después de burlarse De esta manera Así es como funciona La mente del imbécil Porque claro ¿A quién vas a reclamar? ¿Cómo que esto? Sí Fijaros que dice Llevaso al Cadí ¿Qué podrá hacer al Cadí? Bueno se supone Que era alguien Que recogía Las reclamaciones De la gente Como no Que era un juez Pues repartía Pero Lo que pasa María Que en el siguiente Parajo 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 Yo creo que Destaco lo que dice Marta De Que es más allá De contentarse O sea La contención La puede tener mucha gente ¿No? De bueno Pues hace Te me ha tocado a mí O bueno Pues bueno Habrá que aceptarlo Porque no puedo Ya te das cuenta Que no puedes cambiarlo ¿No? Pero ese contentarse También está Es como la mente Del imbécil Todavía Porque todavía estás No te das cuenta Que no es una cosa De contentarse No contentarse Es de Es que no hay Fortuna O infortunio Sino que es una cosa Puede leerse Puede leerse Puede leerse así Perfectamente A mí me hace gracia Que el dios Estén Fotén De los Quejosos Sí Y es que Y es que ya veréis Un párrafo De imbécil No sé qué Este no se anda Con miramientos Y es interesante Y es interesante Burlarse de los Quejosos Y es que no se ha Pero falta ser lúcido Para poderte reír Tú también Del que se queja Es decir De uno mismo O de uno mismo Cuando se queja Sí Exacto Todo el mismo Porque no estoy quedando Yo creo que se tiene que resolver uno Digamos O sea Por aquello de que Tienes que aceptar Lo que venga Es aceptarlo ¿Aceptarlo cómo? Pero aceptarlo Es que si Alguna cosa Es variarlo Si tú puedes Pero es a ti Lo que tengas Lo que tengas Lo que tengas Que hacerlo Sí pero Seguro que Te daría Como Espero que siempre digo Mal el nombre Sanay Te daría la razón Pero Él se pone Aún más tremendo Como el lateral En el siguiente En el siguiente Trozo ¿No? Porque Pasamos por el siguiente Sí Cualquier cosa Que te suceda Infortuno Infortunio O fortuna Es una bendición Sin mezcla El mal Que la acompaña Una sombra pasajera ¿Cómo podría el autor De Sea y fue Traer jamás El mal A su propia creación? Bien y mal No tienen significado En el mundo del verbo Son solo nombres Acuñados En el mundo De yo y tú En la creación De Dios No existe El mal absoluto Este segundo párrafo Parece que te da La razón a ti Pero a mí me da igual Porque No, no, no Pero está bien Pero está bien Estás enreído Como coñazo Sí, como coñazo Sí Vale, pues ahora dice Cualquier cosa que te suceda Sea bueno o malo O que tú te lo tomas Como bueno o malo Es una bendición No hay Es solo bendición Sin mezcla Sin tara Sin ¿Cómo se dice eso? Sin matices Es una bendición Y el mal que la acompaña Solo una sombra pasajera O sea, no es No es, exacto ¿Por qué? Espera un momento Vamos haciendo el recorrido Es una bendición El mal que la acompaña Solo una sombra pasajera Nosotros decíamos El mal Lo que nosotros Calificamos de mal Bueno, es una oportunidad Que se abre para poder saber Para poder conocer O para poder discernir Verlo sin Todo como que Ya está bien Es una bendición Sin mezcla Es un bien Es no imponerse Ninguna condición A la realidad Tal cual Tal cual viene No imponer condiciones Si no pones condiciones Todo está bien Todo está bien Además, si tenéis en cuenta Que el actor Que el actor es único Como después lo sugiere Bueno, esto Yo creo que Hay más O sea, tiene que tener Más repercusiones O tendríamos que hacer Un esfuerzo Para que tuviera Más repercusiones Podemos continuar Pero que se está poniendo fuerte En decir Que sea lo que sea Todo está bien Eso te da Una libertad Y tornar como un choque De libertad Si tú te consideras Sin entidad propia Y no actor El actor es el único ¿Qué concepción hay detrás De esta frase? ¿Cómo podría el autor De sea y fue Traer jamás ser mal A su propia creación? Sea y fue Es el acto de creador La creación Pero Sí, pero la concepción De creador Como O sea, como que el mal No acabo de entender El concepto O sea El creador Crea la concepción De bien y mal También No entiendo por qué No Según aquí no Bueno, yo Es que no entiendo La concepción El mal El mal Y el bien Es cosa Del animal Que se interpreta Como es una Es una entidad Es lo que nosotros Vivimos Sí, pero Yo creo Que aquí dice Dos argumentos Para dejar de pensar Que hay bien y mal Yo diría El primer argumento El creador Que es el creador De todo No se le va a ocurrir Traer mal A lo que él hace Primera argumentación O hacer algo mal Me puedes preguntar Cómo hacemos Cómo traducimos Esta expresión A un lenguaje Menosteísta O menos dual ¿Vale? A lo mejor Se podría decir Cómo va a hacer La dimensión absoluta Algo en contra La dimensión absoluta Si la realidad De todo No es La forma La dimensión absoluta Sino la dimensión absoluta La dimensión absoluta No es más que una Que se va a dividir Es el mismo argumento De antes Si él es el actor único Que bien y mal va a haber Si él es el actor único Y ahora está diciendo Porque el actor único No puede tener bien y mal No, claro Lo explica aquí El bien y el mal No tienen significado En el mundo del verbo No tienen significado En el mundo De la De las expresiones divinas De las formas divinas ¿No? El mal El bien y el mal Es cosa del yo y el tú O sea De la dualidad Pero yo A ver Es muy bueno Es muy bueno Y te da un golpe Y te desplaza Porque de alguna manera Uno Uno Mantiene O sea Lo que tú mantienes Es que en el mundo hay Bien Y mal Lo bueno Y lo malo Para tu supervivencia Sí O para la humanidad Igual No solo tú Referido a ti En cambio Él Te empuja Y te digo Perdona Pero esto está en el mundo De la dualidad De los humanos No como él dijo En el mundo de la DEA Que no hay formas O que no hay precisamente Que no hay Formas que tengan entidad Aquí se puede Fue una de la DEA Sí Fue una de la DEA Lo que pasa que De veridad Eh Ahora porque no nos estamos No sé qué pasa Montse Que por la mañana No es que no es discutimos más Y aquí es resfeda Pero bueno Esto tiene Esto empuja a una mirada al frente Situarte en la DEA Situarte en la DEA En la DEA Libertad Sí Pero si no lo crees O sea No hago un acto de fe No 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 hago un acto de fe No se trata de un acto de fe ¿Cómo hago Para situarme en esta perspectiva? De fe Nunca te estaría Vamos a cambiar de perspectiva Cuando la realidad Eh Cotidiana Es Es imposible No actuar No No Pensar con bien y mal O sea Es imposible No pensar con dualidad En la relación Cotidiana Y él te está diciendo La realidad cotidiana A ver si va para aquí La realidad cotidiana Es Es una realidad real para ti Pero no tiene entidad ¿Cómo explico eso? No tiene entidad No tiene la entidad que tú le das Por tanto Tú puedes jugar Que es lo que decíamos esta mañana Como que te hace situar En el punto De la orden Que después lo digo La orden Creativa No sé cómo digo Bueno Como el punto antes De tu montaje De tu bola Digamos De la dimensión relativa Y dice Como esto No sé Ahí fue Te empuja Te da la orden Sé Sé Pero qué tienes que ser Lo que eres Pero dentro de la bola Es que no sé cómo explicar Lo es Que aquí empieza el juego Pero te hace situar Fuera del juego Y es como que Sé lo que eres De verdad Siendo Pero no tengas No te encierres En tu bola No des el peso absoluto En esta bola Que tu peso está aquí Entonces Desde este punto de vista Aquí No hay bien y mal Y aquí tienes que jugar Con el bien y mal Dando la entidad Para Bueno ¿Qué? Pero no Sí, Montse Pero tú 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 estás Trabajando Sí Y Y Y las situaciones Tú estás siempre empujada A decir Mira Esto ha ido bien Mira Esto ha ido mal Sí Tú estás empujada A hacer esto Sí Y no solo estás empujada Sino que dices Y esto que digo Que va a ver Era bueno No Y esto que yo he dicho Que era malo Por Dios Qué malo Sí ¿Vale? Y te quedas aquí Te quedas encajonado En esta visión Bueno Depende de la entidad Que le des A la visión ¿Vale? Y con faz Porque no Con faz Para que este juicio Esta valoración No te encierre Sabiendo Y eso es Sabiendo Porque lo sabes No porque me lo creo Que Tu verdadera entidad No está en este juego De bien y mal Está Tú podrás jugar Intentar hacerlo Lo mejor posible Vamos a poner el caso Que sea una buena persona Lo mejor posible Pero que tú Tu vida no se va en aquello Bueno Te saldrá bien Te saldrá mal Tendrás penas Y tendrás glorias Para entenderlo Pero tu verdadera entidad A pesar de las penas Y glorias Está fuera de aquello Pero yo Para ir a este punto Me estás exigiendo Only Creérmelo Bueno No O no Comprenderlo Comprenderlo Hasta saber Que es eso Y el discernimiento Comprenderlo Vale Pero ella no Tal como me lo ha explicado No me lo hace comprender Ella me dice Tengo que saber Tengo que Sabiéndolo No se sabe Que pasa Ah claro Pero como te explico La dirección absoluta No No Explícatelo a ti A mí no me lo expliques No Explícatelo a ti Para no quedar encerrado Las valoraciones De bien y mal Sí Pero que ya Un entendimiento Y la solución está En esto De que De esto Que cuando dice Que son apuñados En el mundo del yo Y el tú Que el hecho De que Cuando estamos Lo que está sucediendo Es que siempre estamos hablando Del yo Y del otro ¿No? Y no estamos hablando Que Ahí estás diciendo De que no Que el tema es eso Es la identidad Que a todos Le ponemos nuestra identidad O sea Siempre está en identidad Yo no creo Que haya que ser A mí me da la sensación Visualmente Que Como decía Monse Es que Que hay que tomar Como una perspectiva Yo creo que En realidad Para mí no hay perspectiva Para mí Estás dentro del embrollo Y estás en el medio Del embrollo No puedes tomar Perspectiva Y dentro de ese embrollo Es que Que es Para mí Que El tema es que Si yo Dejo de ser yo Dentro de ese embrollo Espero que vaya a saber Como hacerlo Pero bueno Porque más adelante Va 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 Hay una manera bastante fácil, muy laica y cosmológica, si tú quieres plantear el problema. Si tú miras desde la perspectiva de la inmensidad de lo que es, del cosmos, de las galaxias, del pluriniverso, no sé cuántos, tú sabes que no eres nadie venido a este mundo, sino que eres un momento de eso. Y eso no sabe nada de bien y mal. La perspectiva de eso, que somos un momento de la inmensidad, de DA, dijéramos, eso no sabe nada de DA. Y esa es tu realidad. Por lo tanto, tampoco hay que saber nada de DA. No tiene nada de bien y mal. Esa es tu realidad y desde ahí te tendrías que poner tú en perspectiva. Y entonces, bueno, pues, eso no lucha contra sí, ni crea bien ni mal. Entonces, son cosas del individuo que está embrollado y se crea alguien venido a este mundo, que tiene una entidad, un ser, como dice el de Llanza, un ser venido a este mundo, que vive su vida, bla, bla, bla. No hay nada de eso. Esa es nuestra perspectiva, pero la realidad no es esa. De todas maneras, estas cosas se pueden dar tantas vueltas como quieras. Pero veas aquí, Marta, no hay que creer nada. No. Es pura razón. Pero aquí dice una cosa, que el infortunio o la fortuna es una bendición. Senza, sin condiciones, ¿eh? Siempre, siempre... Siempre es una bendición. Aquí uno diría que no hay infortunio, pero que igual es una bendición. Es una bendición. Y en realidad, como es una bendición, no es una infortunio. Eso. Pero que esto es verdad que en la vida real, así, en práctica, que a veces hay contradicciones que te pasan, que a la larga te han hecho precer, te han hecho comprender cosas, madurar, que en principio también ha sido como una bendición. Sí, sí. Junita. Es una interpretación que hacemos siempre, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Bueno, yo ahora... A veces cuesta. Sí. Yo siempre, ¿no? Claro, cuando lo hemos trabajado aquí en el silencio, pensaba, he empezado la orientación así en estilo Julita, ¿vale? Un matrimonio, que sea joven, que él se muere, ella tiene dos niños y le queda la vida por delante, ¿vale? Eso... Es un infortunio. Es un infortunio. Pero una bendición sin mezcla. Claro. Él dijo, esto no es un infortunio. ¿Cómo se tiene que poner la viuda para ver eso como una bendición sin mezcla? Desapareciendo de su propio. Poniéndose la perspectiva de la realidad que tengo. Y no de la que yo supongo. Es que la realidad que tengo siempre es la bendición, ¿no? Siempre. Claro. Siempre es la bendición. Lo que pasa es que pides y pides, exiges que la vida hubiera sido diferente. Ya estás poniendo condición. Una condición. Sí. Y ya no responde nada. Es como que digo al Magnavi, ¿no? El Magnavi en una de esas... que dice que la DEA es como una lluvia que siempre nos está lloviendo. Siempre... Pero no nos damos cuenta que estamos mojados, ¿no? Por la DEA. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que es una bendición sin mezcla. Siempre ponemos fortuna o infortuna. Pero es que estamos en la bendición ya, ¿no? Sí, habría... Sí, eso es lo que hay. Hay que desplazarse a este punto, sí. En la creación de Dios no existe el Magnavi. Sí, pues quizá una cosa es que siempre... El proceso, siempre pensamos. Esto es fortuna e infortuna, ¿no? Y luego decimos, bueno, vamos a desplazarnos. Pero quizá tenemos que pensarlo al revés, ¿no? Ya vivimos en... Claro, es lo que él dijo. En la advención sin mezcla. Luego lo demás no tiene importancia. Pero es que siempre lo hacemos al revés. Entonces tenemos que aceptar, tenemos que replantearnos, tenemos... Pues habéis advertido, en la creación de Dios no existe el mal absoluto. O sea, todo el infortunio puede ser que vivas como un mal. Pero no es mal. Esta actitud del Islam tiene repercusiones. Por ejemplo, para ellos el infierno no es eterno. sino que vas allá, como nuestro purgatorio, te quemas un... Pero el purgatorio no existe ya, ¿no?, en los cristianos. Ya no existe el mal. A poco al infierno. No, pero bueno, la idea es buena, tú lo purgas, lo purgas y ya está. Sí, pero es limpiar a Dios de la imagen esa ahí a joderse hasta... Que aprendas, por ser malo, te voy a repetirlo. Es que ella es una mica bruta. No, pero está bien pensarás tú de la advención sin mezcla, ¿no? Sí. Te desplaza, ¿ves? Sí. Te desplaza. La advención. Claro, bueno, y es verdad que pensamos más en épocas de infortunio que en de bendiciones. En bendiciones ya está todo bien, no te replanteas nada. Claro, pero en infortunios es cuando te entres el impacto, ¿no?, y es saber qué está pasando. Tu vida es solo un bocadito en su boca. Su fiesta es tanto una boda como un velatorio. Sí, y vuelve a insistir un poco en la misma idea. No hay ni infortunio ni infortunio. O sea, tanto es para dar una boda como un velatorio, que representa que es la vida y la muerte, un poco así. Y tu vida es solo un bocadito en su boca. Somos insignificantes, ¿eh? En comparación de la inmensidad de los mundos, tu vida no es... Es que, bueno, y todavía un bocadito parece algo. Casi que menos que un bocadito en su boca. Es que entonces el mundo era más pequeño. Sí, pero aquí también había... Pensábamos, bueno, pero esto que de... No sé si ha venido a raíz del infortunio y la fortuna y no sé qué. Tampoco está diciendo... Bueno, está diciendo lo que hay solo es de A, ¿no? Solo es de A. Por tanto, no hay bien ni mal ni... Casi que diría que ni vida ni muerte. Pero esto no quiere... No, casi no. Bueno, pues... No hay, creo que si no es tema la ambigüedad. No, no hay ni vida ni muerte. Pero... No, la cuestión... ¿Qué crees que no hay vida ni muerte? No. No hay un principio, no hay final. ¿Ah, no? No. ¿Sí? No, no hay dos, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay? No, necesito banán. No, si solo hay una, no hay... No, va a haber dos, no va a haber un principio ni un final. No, bueno, la cuestión no era esta, sino que no hay que huir de la dimensión relativa. Es decir, no, la dimensión relativa no es... Es un bocadito, ¿no? Es una nimiedad, no tiene importancia. Lo que tenemos que fijarnos es lo que decía en el embrollo en que estamos metidos. Eso no. Hay una claridad debajo, ¿no? Y eso es lo que... Y decía, bueno, tampoco es eso. Porque con nuestra cabeza y nuestros sentidos no podemos acceder al, digamos, al sinforma absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la dimensión absoluta y la relativa es una división que nosotros mismos hacemos, no es que haya dos, es como una división para aclararnos, lo que hay que hacer es profundizar en el embrollo en que estamos metidos. Es lo que decías tú. En el embrollo hay que ver la dimensión absoluta. No fuera del embrollo porque es un rollo y qué mal que estamos y lo demás es bonito y aquí me voy a instalar. Sino que es en el embrollo mismo, que es la dimensión relativa, lo que nos marca en la dimensión relativa es profundizar, aprofundir allá dintre para ver la dimensión absoluta allá, no fuera de allá o aquí, ¿eh? De hecho... Que sería la boda y el velatorio. Hay una tendencia, hay una tendencia, pienso yo, a pensarlo de la siguiente manera. Bueno, esto es nuestra... esto somos nosotros, ¿no? Vaya lío. Vaya... exacto, vaya lío. Un lío. ¿Vale? Y aquí hay unas líneas y tal, ¿eh? Uno piensa, no, lo que hay que hacer es ponerle lucidez, entonces aquí se pones lucidez y la cosa se pone ordenada, ¿vale? Se pone ordenada, las líneas se ponen bien y entonces se permite, pues, ver aquí, aquí, donde justamente no hay lagraña, entonces es donde se vería lo que hay que leer, la dimensión absoluta. Yo pienso que esta idea es falsa, no es falsa, es errónea, errónea. Lo que haya que ver tendrá que ser aquí y además en la ralla. En la ralla, sí, en aquella ralla, en aquella ralla, en el junto ni aquí. Pondi, que tú no cambias como persona, que si... No hace falta. Que no hace falta que cambies como persona en el sentido de... Ahora eres gruñón, ahora vas a dejar de ser gruñón. Ahora eres un mal carácter y vas a dejar de... O sea, no hay una característica que haga que... Ven como os dichos, ¿no? Sí, pero no solo esto. Es que uno se imagina que es... Bueno, yo me ordeno bien y todo está en su sitio, ¿vale? Yo, políticamente correcto, ¿no? Todo bien. Entonces, algo se puede transparentar, pero claro, no chocando con estas rayas, sino entremedio es lo que... Algo tiene que aparecer entremedio. Yo creo que lo... Lo que digo es la verdadera yo. Tu verdadera yo surge. No, no, claro, no. Mira, si la DEA es la pizarra, si la DEA es la pizarra, pues entonces yo es como si... Esto es una interpretación que yo misma he tenido mucho tiempo. Y uno se imagina... El embrollo no te deja ver, el lío no te deja ver. El lío no te deja ver la pizarra. Entonces yo le pongo orden y la pizarra ya, señores, ya se ve. Es transparenta. Es transparenta. La veos. Pero siempre imaginando que, claro, la raya no es pizarra. La pizarra es donde no hay una raya. Y dirían que lo que se está planteando es... ¿Qué es...? Ahora vete tú a saber cómo abans deyes. Vete tú a saber cómo. Aquí mismo es capaz de ver... Eso que es bendición. Esto es pizarra. Eso que es bendición en este santo lío. Te lo he dicho antes. Líos no es mal, es una bendición. Te lo he dicho, no hay bien ni mal. Aquí no hay lío. Si tú sabes ver, no hay lío. Es que, de hecho, este tipo de discursos es mucho el de la mejora personal, ¿no? El del coaching, la terrencia emocional, ¿no? Tú eres una persona con muchos problemas, ¿no? Tienes problemas de comunicación, de relaciones, haces un curso de esto, haces un curso de eso. Mejoran. Entonces, cuando tú mejoras, luego tu verdadero yo, hay otra cosa que está debajo de ti, que tú estás ahí, surgirá, entonces tú ya serás una persona cómicaba. Una persona que te nace esa manera de misión absoluta, que te da buenas relaciones, que te da buenas parejas, que, bueno, todo esto, ¿no? O sea, es como el perfeccionamiento del ego, en el fondo, ¿no? O sea, no es dejar el ego, sino perfeccionar y mejorarse en el ego. Es el discurso. Es en contra del principio del budista, tal como viene. Así viene, así es. ¿Así? Sí, tal como viene. Así viene, así es. Si tú quieres cambiarlo, él no viene así. En tu cambio. De hecho, lo que te está dando es mucha más libertad, porque la estrategia de la mejora es interminable. O sea, es interminable. Y no es solución. Y eso es un pressing. Bueno, es un pressing, sí, pero me di que no hay, no hay, no hay meta. O sea, siempre, siempre puedes estar mejorando. O sea, no, 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 es imposible. Hay una imagen muy gráfica para eso. Un señor que quiere hacer un espejo de un ladrillo. Comienza a flotar ñac, ñac, ñac. No podrás sacar un ladrillo de un ladrillo de espejo. No se acabará en un cofre. Es que en el lío este, que parece oscuro, para mí está la luz, porque solo es luz. Pero lo que pasa es que yo no la veo, pero en el lío, en el embrollo está la luz, aunque parezca oscuro. Pues él te ha dicho cómo puedes verla. ¿Eh? Él te ha dicho cómo puedes verla. Está la luz. Avante. Ojo. ¿Por qué la oscuridad debe apenar el corazón, estando la noche preñada de nuevo día? Mucho bonito. ¿La expresión? Sí, es preciosa. Es súper guay. El último, el que fui más allá a San Martín, María antes de salir la noche a dar un paseo, dice, dijo algo como que la grandiosidad de la noche, o la maravilla, o no sé qué. Yo nunca me había pensado que la noche fuera tan grande. Desde aquel día, es verdad, y ahora la miro mucho más, sabes, salgo al terrazo y miro la noche. No veo nada, pero, bueno, porque tengo luz allí, no veo ni las estrellas. Es que en realidad es grande la noche. También están de día, las estrellas, también están, pasa que no las vemos, y sé que también están de la noche. Pero están, que las vives mejor. No las veamos. Las especies, todas las especies que la noche pululan y que viven, y que hay vida, hay vida igual que el día, y eso me ha tocado, ¿eh? Sí. Es que fíjate, lo expresa muy bien. ¿Por qué la oscuridad debe tener en tu corazón? Bueno, el día es la luz del sol que vela el cosmos, lo tapa. Sí, sí, sí. Y no ves nada. La noche, destapa. Pero también estaría diciendo, apunta a una lucidez, que donde en esa sombra que dice él, que hay una sombra pasajera, ¿no? O sea, está apuntando a que sepas ver donde, tú dices, infortunio está preñado de fortuna. ¿No? El infortunio está preñado de fortuna. Claro, ahora vete tú y sitúate en esta perspectiva donde el infortunio es fortuna, ¿no? Bueno, decía el Magnavi, ¿no? Que es más fácil llegar a la de a través del infortunio que a través de la fortuna. Sí, ¿no? Ya lo decía, el Magnavi. No podeis experimentar vosotros constatar que cosas que a lo largo de tu vida, sobretot a la fortuna, tu consideras, estic, que mala patra, ¿no? Yo quería esto, y no. Y después de ahí, uff, qué suerte, si me llevo a meter en aquel río. No, no he estado con el río. Bueno, también hay mucha facilidad para l'autoenganyo, ¿eh, Mariano? ¿Eh? Que hay facilidad para l'autoenganyo, home, a la seva edat, ¿tú deies? Bueno, espero que no. Menos. No, también, también la hay hasta tres días después de muerto. No hay posibilidad. Pero es poquito, ¿no? Es que tendemos a interpretar la vida también de una manera más positiva, ¿no? Cuando se dice... Sí, pero, bueno, no sé, quizá yo soy un tipo especial, pero ha habido momentos en la vida que hay como una ruptura. Tú, al programa de tu tesis, por ejemplo, una ruptura, es una contrariedad, pura contrariedad. Y gracias a eso tomas una dirección que... Esto está mucho mejor que lo que yo pretendía. ¿Ves? A ver, a ver, a ver, a ver si es verdad. No, 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 no. Yo sí, a mí me ha pasado muchas veces. Yo quería ser músico y mira lo que soy. Ay, vete a saber lo que me ha salido. No, pero... Y después he pensado, esto es mucho más interesante. Fue una catástrofe poder continuar siendo músico. Pero esto está mejor, hombre. Está muy bien. No, pero una actitud de poder ver la noche preñada, de luz, tiene su be, ¿eh? Sí. Pues verdad que la noche te ha de contemplar la inmensidad del mundo, ¿eh?, del cosmos. Practicamos poco de estar mirando la noche. Es que durante el día no pasas, porque la noche te sientes pequeño. Sí, sí. ¿Seguimos? Sí. Dices que has desenrollado la alfombra del tiempo y pasado más allá del cuarto, del cuatro, más allá del nueve. Pasa entonces más allá de la vida misma y la razón hasta que llegues al mandato de Dios. Chulo. Bueno, la imagen es, dices que has desenrollado la alfombra del tiempo y como que vas desenrollado... Como que alguien, como si fueras alguien, que has encontrado un hilo y vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, es como desenrollar una alfombra, ¿no? Decíamos, bueno, pues alguien que va... Que se va reflexionando o que va preguntándose el porqué de las cosas y va sacando un hilo y va... Como que la idea que va avanzando, va desenrollando la alfombra y llega como que casi al límite. Entonces dice, ya has llegado nueve. Pasa entonces más allá de la vida misma y la razón hasta que llegues al mandato de Dios. Llega un momento que con la razón, razonando y no sé qué, dice, llegas a un límite. Con la razón no llegarás a la dimensión absoluta. Pasa entonces más allá de la vida misma y de la razón hasta que llegues al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Sé. Sé. Antes ha dicho sé. Unidad. Bueno, ¿cómo? Unidad. Sé. ¿Cómo debes decir? Sea y fue, ¿no? Este es el mandato. Sea y fue. Bueno, es el mismo, ¿no? Sé. Hacer el favor de ser. Pues, es como date cuenta del paso que tienes que hacer, que está más allá de la razón para llegar a la dimensión absoluta. Juan Diu, cuando dices, dices que has decidido a la zona del tiempo y pasamos allá del 4, más allá del 9, dices que has vivido, ¿no? Yo diría que para mí yo me lo imagino en un diálogo porque sigue, después dice, nada puedes ver, estás ciego por la noche. O sea, está como en diálogo para mí con un pensador. Y es como si dices, tú te has estrujado el cerebro para saber el qué de las cosas, la verdad de las cosas y tal. Bueno, y has llegado más lejos que el resto. Pues, aún te falta un paso. Te sientes como yo me lo imagino. ¿Y cuál es ese paso? Va, Diu, más allá de la razón. Sí, de la vida y de la razón. Este filósofo, este pensador, le ha dado al cerebro y venga, 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 y le digo, bueno, pero esto tiene un límite, ¿no? Hay un paso más, que es más allá de la razón. Y de la vida misma y de la razón. Claro, porque ella aún está como en las formas y razonando sobre las formas. Hasta que llegues al mandato de Dios, tú dios la unidad. Bueno, como tiene un ser. Vale, pero Montse ha dicho una imagen que la trobo guay. Bueno, nos imaginamos un escenario y el actor, ¿no? Y es como, ¿qué es existir? Pues es como si te dieran un golpe y ya empieza la obra, empieza la acción. Y tú juegas ese juego. Es como si él te invitara, podría ser, como si te invitara a ese punto anterior a empezar el juego. ¿Cómo? ¿Con esta frase? ¿De ciego por la noche? No, más allá de la vida y de la razón. Que llegues al mandato de Dios. Sí, pero es una actitud. O sea, tú te pones como en actitud de testigo antes de que esto se pone a rodar. Se dispare. Si te pones en la actitud o intentas la actitud de antes, comprendes que lo que pasa es como una obra de teatro. Te toca jugar el papel y juegas y lo haces lo mejor posible sabiendo que es una obra de teatro, que tu realidad está fuera entre bastidores, ¿no? Y dices, bueno, pues alguien te ha empujado, venga, hala. Sería que esta es una imagen, pero es la actitud de no incorporar, bueno, no, la entidad que tienes no es ser el personaje que te ha tocado ser en la obra. Esta entidad es otra cosa. Y por eso te digo, bueno, tú puedes llegar al límite exprimido de la razón, sí, pero esto no te lleva a mi origen. Es un paso más, es una actitud de enar la fuente. Es que la fuente es de A, no es la dimensión, no es la obra, la fuente está afuera. Bueno, es una imagen también. Sí. La imagen, la idea es, la fuente de todo es la de A y tú la estás poniendo como un DR. Las dos ponentes, si no tuvieran el catalán como muleta, se quedaban mudas. Y de vez en cuando meten una palabra en catalán y pueden seguir, si no meten la palabra en catalán, es un terreno un poco raylliscoso. Raylliscoso, es un terreno un poco raylliscoso. Y ya continuando con la broma, ¿puedo enseñar una cosa? Nada puedes ver, estás ciego por la noche y de día tuerto con tunecia sabiduría. Nada puedes ver, estás ciego por la noche y no ves nada, la noche ya es oscura y no ves, pero encima de día, que tendrías que ver, encima ves mal. Eres tuerto y de doble. Exactamente. Con tunecia sabiduría. Exacto. Te piensas que sabes y no sabes. Es decir, te fías de lo que no es, no eres lúcido sería, ¿no?, porque no es que seas tonto. Esta es la descripción de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué María? No me, porque todos estamos en yo. Porque de la noche estás ciego, no ves nada. No ves nada. No ves lo que tendrías que ver. Y de día, tampoco, porque resulta que de día con tu sadaía vas tuerto. Uno, dos, esto, aquello, no sé, no sé, no sé, y no ves lo que tienes que ver. Mira, decíamos que también es una descripción de la sociedad de conocimiento. Es decir, nada puedes ver, estás ciego en la noche. No tenemos, digamos que no hay noción ni existencia de la dimensión absoluta. No está en el, en la calle, digamos, no se está, se obvia porque no se necesita para vivir. Y de día, tuerto, con tunecia y sabiduría. Es decir, la, 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 la ciencia y la técnica es una especie de sabiduría y mal, y tuerta. Lo dice. Y tuerta, porque sin calidad, sin cualidad humana está tuerta. Pero también sirve para la sociedad industrial y para la sociedad de la agricultura, sirve para todas. Sí, claro, pero como estamos en la continuidad. No, no, está, claro, tú lo has puesto en, en físico, o sea, una, 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 un traslado literal. La noche no se ve y de día pues estamos mal hierbados y no vemos. Como, aunque sería la ocasión de ver. Claro, yo si lo pongo en relación con lo anterior, para mí es como, y además justo con el anterior, con el verso anterior, es como si dijera, vaya negocio que ha hecho este que ha desenrollado la alfombra hasta el nueve. Vaya negocio que ha hecho que, de, de, o sea, no, no consigue ver de noche ni de día, pero de noche, para mí, interpretado como, en la dificultad no ve, pero cuando no hay dificultad tampoco. Seguramente esa es la interpretación del hilo de la argumentación, pero yo, delante de un poeta, soy libre, y entonces puedo, sin forzarlo o nada, trasladarlo al plan uno o al cosmos. Vale, pero entonces, ¿cuál es, cuál, qué, quién, para, según, cuál es la causa de la, de la, de la falta de visión? ¿Cuál es la causa de la falta de visión? Falta de visión, 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 para decir que le doble. Bueno, pues el puerto ve. Pero malamente. No, el rey de los ciegos es el puerto rey. Mi madre ha perdido la vista de un ojo y lee. Menos mal que tenemos los nervios. Está todo duplicado, entonces ve y lee. No, no, si yo te estoy diciendo el uso que hace él. Ha dicho que el tuerto... Bueno, ya hay un fenómeno que ve desdoble. No, la diplopia. La diplopia. El toma el tuerto en un párrafo anterior. Toma el tuerto con motivo que no ve lo que es esto y ve doble. Pero lo que dice esto es verdad. Ahora también se puede interpretar, como ha dicho Montse, que nada más ve una dimensión y no ve dos. De todas maneras, si a veces viene a ser el significado que es verdad. Pero se entiende lo que quiere decir. ¿Algo más? No. La humildad te conviene, la violencia no. Ah, que esta imagen también es buena. Un hombre frenético y desnudo está fuera de lugar en una colmena. ¿Te imaginas? Como nosotros, ¿no? Pero fíjate que dice, la humildad te conviene, la violencia no. Un hombre violento es como un hombre frenético y desnudo que está frente a una colmena. Está totalmente expuesto, no tiene ninguna protección, ¿no? Frente a las abejas que van a picarle seguro y que él está frenético. ¿Pero quién son las abejas? Bueno, estos somos nosotros, ¿no? Somos frenéticos y desnudos y estamos fuera de lugar. Desnudos en un mundo adverso. Exacto. Sí, es una adversidad. Y ante la adversidad te comportas como frenético, como si estuvieras desnudo y te picaran las abejas, ¿no? Sí, ante la adversidad, ¿qué haces? Te rebelas, te dedicas a ponerte enfrente, a defenderte, a luchar, a... No, fuera, 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 fuera. Y entonces esto lo compara con la violencia que ocasiona y desde una lucha tan desigual, que es como un hombre frenético y loco delante de... sin protección delante de un nido de abejas. Es que vas a perder siempre. Así somos, ¿no? Sí, así somos. Cuando estamos en el ego, somos como hombres frenéticos y desnudos delante de una colmena. Sí, es una imagen como el Quijote contra los molinos, ¿no? Ves cosas que no... Y la solución es... La humildad. La humildad. Vale, pero claro... ¿Qué es humildad? ¿Qué es la humildad? Claro, pregúntame. ¿Qué es la humildad? Bueno, claro, lo que viene a decir... Yo diría que lo que dice es... Oye, frente a la adversidad no empieces a dar mandobles. Eso no es la solución, ¿no? Para mí la humildad tendrá que ser algo así como... No reacciones así a lo loco. Permítete distancia y lucidez. ¿Por qué no se le ocurre decir... ¿Por qué no dice la serenidad te conviene, la violencia no? Es que la violencia se genera por la importancia que te das. Cuando estás violento... Es que te han tocado... A por el mío. A por el mío. A por el mío. Tan... Han tocado tu amor propio, el propio... Seguridad o lo que sea... Y entonces te pones violento. Si eres humilde... No te importa nada... Te pones violento. Vale, que vendría a ser... Distanciamiento del ego... Te amansa, te hace humilde. Distanciamiento, reconocimiento... Pero bueno, aquí no hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... Vale... ¿Sí? ¿O qué? ¿O no? Sí, sí... Pero que tienen con ya... Sí... Porque... Bueno... A ver... Lo... A ver... Entonces no tiene nada que ver con ser primario o de carácter primari o secundario. ¿Qué es eso? Pues primari es que te tocan y saltas. Acción... Sense... Sense filtres. Pin-pam. Secundari es que te toquen... Espera-te... Me lo pienso. Ya la te lo daré. Y contas de 60 y entonces ya veremos. Lo voy a elaborar. Y hay personas que son... Pin-pam... Y hay personas que son... Bueno... Eso lo diuen así... Pues... Yo... El segundo no lo conozco. No, así que eres secundario también. Pero que depende de con qué cosas, ¿no? Depende de con qué primaria. Le fas ñec... Y puede ser pim-pam o... Pere. Y el otro tebrero. Bueno... Total. Que... O sigui, no lo liga a que seas... A tu carácter. Más sí. Más pausado. Más... Yo qué sé... Más inglés. Sí. No hay otra cosa. ¿Cómo? Más plemático. Sí. Eh... Si no... Sí. Seguramente la idea es que... Si... Si tú no te das importancia... Es igual. Lo que te pasa tanto. Lo que pase no importa. Sí. Va en la línea del principio. Sí. Amigo mío, todo lo que existe, existe por él. Tu propia existencia es un mero pretexto. Basta de tonterías. Piérdete. Y el infierno de tu corazón se tornará un cielo. Piérdete y cualquier cosa puede ser lograda. Tu egoísmo es un potrillo sin amaestrar. Tú eres lo que eres. De ahí tus amores y odios. Tú eres lo que eres. De ahí fe e incredulidad. Esperanza y miedo ahuyentan la fortuna de tu puerta. Piérdete. Piérdete y ellos no estarán más. Bueno, piérdete y desaparece. ¿No? ¿Pierda, no? Sí. La monseidad. La monseidad. La monseidad. La marteidad. La animalidad, digamos, del ser humano es un pretexto para saberlo. Es decir, todo lo que existe, existe por él. Vale. Sentencia. Y tu existencia es un mero, solo es un accidente, un pretexto para que te des cuenta. O para que ellos se da cuenta de la existencia de... Bueno, lo escritien fatal, pero... ¿Por qué te des un pretexto? Es un pretexto. Es un... es un... es una excusa. ¿No? Para qué? Para nada. Bueno, es una artimaña para conocerse. Sí, sí. En cierta manera. La vida, sí. Sin identidad. Sin identidad. La vida. La vida es un pretexto. O no? Sin identidad. Tu mera existencia, tu propia existencia, la vida, sí. Pero fíjate, el conectar el primero con el segundo. Todo lo que existe, existe por él. Y tú eres un pretexto para que él aparezca. Eres un pretexto para que él desaparezca. Para que tú comprendas. No. Pero no porque tú comprendas. Si cada cosa es él, cada cosa es el pretexto para que él aparezca. Eso. Entonces tú bastas de tonta y espero que... ¿Qué? De nuevo? Y tú. Que si... Si cada cosa es él, cada cosa es un pretexto para que pueda aparecer él. O sea, si las olas y el mar es como si te dijera... Cada ola es la oportunidad para que se pueda mostrar el mar. La fuerza del mar, el mar, la belleza del mar, etc. Pues claro, esto... Es el pretexto está siempre, digamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El pretexto siempre. Siempre, siempre y todo. Bueno, lo que pasa es que todo lo que te dice te vuelve a desplazar. En vez de darlo como una entidad, lo ves como una muestra de eso. Sí. ¿No? Poder ver cada cosa como un... Sí, sí, sí. Un geyser. De eso. Y entonces... Entonces, lo que dice al final... Pierdete. No te basta de tonterías. Pierdete. Es decir... Moverás si te dejas de tonterías y despareces. Y ahora, si te sitúas aquí, el infierno de tu corazón, por cierto, se vuelve un cielo. O sea, todo tu pollo interno que te montas, se vuelve un cielo. Tus deseos y expectativas, o deseos y temores. Es... Es estupendo. Pierdete y cualquier cosa puede ser lograda. Te parece una contradicción, ¿no? Porque si quieres un logro, donde quieres lograr algo hay otra persona, ¿no? Es que lograrás... lograrás todo el día que tú no estés. Pero es un logro sin deseo de nada, ¿no? No hay nadie que quiera... Sin nadie que logre nada. Ni nadie que quiera lograrlo. Ni nadie que quiera lograr nada. Ni nadie que quiera lograr nada. Nadie que logre nada. Pero esa nada, que es la plenitud de todo, si te pierdes, puedes lograr lo que quieras. Porque en eso está todo. Está bien, tu egoísmo es un potrillo. Sin una maestra. Está loco, estaba de donde va. No me quiere ir. Lo más es un potrillo. Un potrillo. Es como una cosa... Inmadura. Sí. Y... Nada, o sea... Me da mucha importancia, pero es un potrillo. Sí. Y lo que viene a continuación está muy bien. Tú eres lo que eres. De ahí tus amores y odios. ¿Qué eres? Un animal necesitado, ¿no? Tú eres lo que eres. De ahí fe en credulidad. Es curioso porque pone las dos cosas en el mismo paquete, ¿eh? Ya es la segunda vez que lo hace. Pero un momento. ¿Eh? Ese segundo. Tú eres lo que... O sea, primero vale. De ahí tus amores y tus odios, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pero ¿qué? De ahí tu fe y credulidad... Sí, porque en párrafos anteriores dijo que la fe y la incredulidad nacen de la hipocresía del corazón. ¿Toma? Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, vale. Por igual. ¿Por qué? Porque... Con la fe, ¿qué quieres? Agarrar algo. Y tener una formulación donde agarrarte. Con la incredulidad niegas eso. Pues tanto vale la fe y la incredulidad. Porque ahí lo que... ¿A ti te parece que la fe es la fidelidad? La fe entendida que también son complejos, ¿eh? Es la fidelidad y no es hipócrita. Porque a ti no te interesa la sutilidad de eso que es, sino donde agarrarte. Es muy atrevido por parte de... Es muy atrevido por parte de... Esa es que en el Corán están hablando siempre de los creyentes, los creyentes, los creyentes. Es como... Es como... Es como... Estaría diciendo... Es como... Es de... Como tú te has configurado o... Sí. Aquí se ha configurado... En esa configuración de ahí surgen amores y odios. Sí. Y de ahí... Que puedas creer... O no. Y... No tiene más relación... Que según como... Se haya esto configurado. Sí. ¿No? Eh... Por tanto... Es que ni... Ni te agarres a la fe, ni a la incredulidad, ni a los amores, ni a los odios. Porque... Eso está ligado a ese mundo de tú y yo. ¿No? Sí. Y luego dice... Esperanzas y miedos... Ahuyentan la fortuna de tu puerta. Puerta. Piérdete, y ellos no estarán más. Esperanzas y miedos... Eso... Evidentemente que los deseos son... Son... Miedos. Esperanzas son expectativas que tienes. Claro. Y esto ahuyenta la fortuna de tu puerta. Porque tú concibes las cosas desde tus deseos. Y... Y... Y temores y las cosas no son así. Entonces ahuyenta la fortuna. Si te pierdes, entonces... Ellos volverán. Se irán de otro lado. No sé... Es un poco... Un poco esto... A mí me... Me... Me da para leerlo de... Eh... Es porque me dicen... Tu ego... Tu amor... Tu odio... Tu incredulidad... Pero siempre está el tú, ¿no? La identidad de esas cosas. Todo esto que es tú, tú, tú... Dice... Piérdete... Y en realidad tú. Y a tu puerta la fortuna. Y en realidad tú. Pero... No está negando porque... Porque... Porque está diciendo... Eso sí existe... Pero... Piérdete. Tu visión de eso... Que... Que... Que todo esto suceso... Que esto... Es... Es... Es con el tú o sin el tú. Sí. Con eso. Un poco eso. Sí, sí. Y... 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 Bueno... Nada. Claro que la fortuna... Que la fortuna... Que es la misma... Idea de arriba... El infierno de tu corazón... Se tornará un cielo... Sí. Puede ser la fortuna. Qué más fortuna va. Y Juan dijo... Tú eres lo que eres... No podrías decir... Tú eres... Como eres... Bueno... Sí. Quiero decir eso. Quiero decir eso. Pero entonces... De ahí... Mis amores y mis odios. Sí. Pero para arreglar esto... Que... Se presenta que estos amores... Estos odios... A lo mejor pueden ser desviados... O pueden ser buenos. Tengo que arreglarme yo, ¿no? No... Perderte. Perderte. Es lo que decíamos antes... Si tú quieres arreglarte... Pide una prórroga de mil años. Porque no hay tutía... No hay mameras... Es un animal depredador... ¿Qué quieres? Por tanto... Más vale que no te hagas ese esfuerzo... Te pones al lado... Te quitas del medio... Y ya está. Como más eficiente, ¿no? Sí, claro. Me ha gustado lo que has dicho... Que... Los budistas... Que... O los judíos... Que aceptan a la gente como son... Que no... Me ha gustado eso... Me ha gustado eso... Aceptarse... Aceptarse como... Como somos... Como somos... Sí... De tal manera... Porque así viene... Eso... Es decir... La dimensión absoluta... Viene así... Tal como eres... No... De otra manera... Lo... Lo que... Tú imaginas que debería ser... Eso no está en ninguna parte... Es decir... Y por tanto... Aquí... Hay una... En este sentido... Hay una frase también del Islam... Que termina muy a... Muy a... Y Dios sabe más... ¿No? Sí... Tú dices... Esto es así... Va a pasar esto... Y acaban... Pero Dios sabe más... Claro... Es... Es... Es como decir... Hay unas... Y que se haga lo que Dios quiera... No... Es... Bueno... Yo hasta aquí puedo leer... Pero... Hay más... Hay... A saber... ¿No? Ahora... Que se haga lo que Dios quiera... Vénteme... Vénteme... Sí... 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 Agüestes... Que se haga lo que Dios quiera... Vale... Otra... Ante su puerta... ¿Cuál es la diferencia... entre un musulmán y cristiano... Virtuoso y culpable... Ante su puerta... Todos son buscadores... Y él... Es el buscado... Es que este tío... Es la monda, eh... La se empalma... Ya era como decir eso... Del... Del... Del francés... Del diálogo... Tintatornillos... Bueno... Se entiende... ¿No? ¿Cuál es la diferencia... Entre un musulmán y cristiano? Bueno... Pero incluso... Entre un virtuoso y un culpable... ¿Eh? Ante su puerta... Todos son buscadores... Y él... Es el buscado... Todos... Todos... Sí... Todos estos... Incluso... El virtuoso... Y el culpable... Están buscando... La felicidad... Lo que es... Lo que le... Llenará... La felicidad... Pasa siempre... Un buscado... Son mismo... Pero lo ponen todos... En todos... No hace distinción... O sea... La dimensión absoluta... Eh... Somos... Todos... No es que unos tengan... La posibilidad de irnos... No... Aquí siempre... Y de allá... Nace la necesidad de buscar... ¿Y por qué dices... Que todos son buscadores? Porque todo el mundo... Es... En realidad... Eso salen... No os puedo citar... Salen varias tradiciones... Que... Eh... Así... El Upanishad... Cuando el esposo ama a la esposa... En realidad... Están dando... Am... Cuando... Y la fascista también... Sí... Sí... Están... En muchos sitios... Dicho esto... Que... Cuando tú... Estás buscando un bien... Egoísticamente un bien... Lo que querrías... Es... Es... Encontrar el bien... Sí... Y en ese sentido... Si... Un dibujito... Puedo... Quizás... Que... Se busca el bien... Y el bien es él... Es como... Que hay una... La ansia... De búsqueda... De... 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 estoy buscando algo. Resulta que esto no tiene entidad propia. Esto es esto. No lo sé, pero estoy buscando esto. Tanto cristianos como musulmanes, tanto los que se comportan muy bien como los que son unos granujas, están buscando esto. Llenar algo que encuentran y esto es el buscado. O sea, a ver, lo que me apuntas es que en el hecho de buscar, que todos buscamos, en el hecho de buscar, sea lo que sea, que nosotros, la manera de explicarlo es porque hay necesidad, buscamos, ¿vale? Entonces, lo que estarías diciendo es que esa necesidad surge de un vacío y te empuja a buscar resolver ese vacío, y ese vacío es la de A y el objeto que encuentras es la de A, que resuelve la de A. Sí, sí, sí. Mira, este tiene esto, sí, pero reside aquí, no aquí. Entonces, reside aquí y busca esto. No se da cuenta que en realidad su fondo, que su realidad es esta, no otra. Su realidad está buscando esta realidad. Pero como él reside aquí, busca esto y no se da cuenta que lo que está buscando esto es esto. Y esta argumentación así, tan patosa que estoy dando a él, lo dice en un verso que es una preciosidad. No. Perdón. Esto se debería dibujar así. Es como si saliera aquí, saliera aquí buscando esto. Sí, señora. Sale de aquí. Sí, señora. Y esto va por nudos. Esto es una forma de esto. Es una forma de esto. No tiene entidades, sino es de esto. Y esto le pasa igual. Por tanto, cuando tú estás buscando, creyendo que buscas desde el ego, estás buscando unos... Fíjate que por eso los deseos humanos son sensaciables. Porque tú crees que estás buscando para este agujero, pero no, estás buscando la realidad de tu realidad. Y entonces vas allá y quieres buscar este agujero sin darte cuenta que lo que estás buscando es esto. Y este te aclara. Busquen los que busquen, el buscado es este. Igualdad. Quien busque y cómo busque y si es creyente o no es creyente, si es honrado o no es honrado. Siempre están buscando esto. Todos. Y como que no lo encuentran, busca esto y se come este rojo. Y solamente en un agujero dice, no, a ver, más, ahora no será, será dinero. No, más. Porque no está comprendiendo qué es lo que realmente busca y qué es lo que realmente satisfacería y aquietaría su movimiento. Puede ser porque operativamente modelamos. O sea, a un nivel que no interpretamos, siempre sabemos inconscientemente que hay más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro. Es como si dijéramos, esto yo lo estoy viendo modelado, que es como una capa que le pongo aquí encima y me lo oculta. La modelación yo doy, esta modelación, yo la doy como lo que es. Y entonces, como yo tomo lo que es, mi modelación como lo que es, y como mi modelación no me satisface. Entonces, lo que se estaría empujando es hacer una introspección. Yo, ¿de dónde surge la búsqueda y qué hayas en la búsqueda? Sí, sería algo así. O sea, el que está todo momento te está apuntando a que tú conozcas las dos dimensiones y que la realidad no está aquí, está aquí. Estos son formas, son pretextos para que esto aparezca. Te están diciendo que tú caigas en la cuenta en esto y que te caigas en la cuenta también en lo que buscas. Es mucha lucidez. Claro, pero en esta explicación, en este esquema, este busca, el que está a tu derecha busca, porque no sabe qué es, porque no sabe qué es lo de abajo. Se toma como una entidad, como un ego, que tiene su entidad, que está viviendo su vida, tiene sus proyectos, sus expectativas, sus expectativas que no corresponden a esto, sino a las modelaciones que va a hacer. Claro. Y por eso no se le cumple. Y en cierta manera es el que se busca a sí mismo también, ¿no? Está buscando su propia raíz. Está buscando su propia raíz y, como no encuentras, tiene deseos de animal, ¿no? Y cree que su realización plena sería satisfacer esos deseos. Pero no es verdad porque es una ilusión, porque esta individualidad no es más que una manifestación de esto, un modo de aparecer esto, un pretexto para que esto se muestre, pero no lo reconoce. Se cree que es alguien. Por eso dice, desaparece. Desaparece. Y entonces ya no te ocurrirá. Claro. Si desaparece, esta búsqueda a la desesperada desaparece. Claro. Y la confusión de lo buscado como el mundo de modelaciones que nos lo buscan. Sí, sí, sí. Si desaparece, desaparecen las modelaciones y pam. Muy bien. Esto que deyes, María, es un aprendizaje que tengo aquí. No es por el amor de un esposo que un esposo es amado, sino por el amor del alma que hay en el esposo que este es amado. No es por el amor de una esposa que una esposa es amada, sino por el amor que hay en el alma de esa esposa. Es por el alma, es Atman, el absoluto. No es por el amor de los niños, que los niños son amados, sino por el amor que hay en el alma que hay en estos niños que son amados. Esta es una traducción de un cristiano. Sí. No es por el amor del todo, que el todo es amado, sino por el amor del alma que hay en ese todo, que este es amado. Dijanadana Nyaka Upanishad. Sí, pero fíjate que eso, al poner alma, no sé cómo lo interpretará el traductor, pero al poner alma, no permite ir a parar a la de A, sino a la parte noble y profunda que tú tienes. Bueno, a mi esencia… Es que no me interesa tu esencia, yo quiero la de Dios. Bueno, pues si somos una unidad… ¿Eh? Si somos una unidad… Ah, vale, pues dilo. Claro, ha de quedar dicho, las traducciones que tengo yo dicen Atman, o sea, la dimensión absoluta en mí, que no es mi alma ni mi esencia. ¿Por qué? Porque… No… No… No soy… Es que el alma supone una individualidad. Sí. Porque es tu alma, tu alma y mi alma son diferentes, la tuya es tuya y la mía es mía. Por eso he dicho que quizás es una traducción de un cristiano, porque está diciendo que quien ama a la esposa no ama su cuerpo, sino que está amando su alma, su esencia. De la esposa, no, el absoluto. El Atman. El absoluto mismo, eso es más claro. Sí. He dicho más claro, más rotundo. ¿Atman quiere decir el absoluto? Atman… Atman… Brahman es el absoluto, la de A es Brahman. Pero Atman… Atman es Brahman… El absoluto en cada uno de nosotros responsable. Pero no hay dos. Aquel dibujo que has dicho va a ser entendido bien. El DR busca. Busca. Tiene deseos y cosas, tiene necesidad y busca. Y o lo buscan el dinero, no sé qué. Pero allí no está. Lo que busca busca mal, porque tendría que… porque lo que él busca que es traer paz o todo y todo esto está en la vida.